Amigo Amiga mía hace tiempo que lloré sin consuelo Estaba ciega pero mis ojos se abrieron Y pude ver que el camino que seguía no era correcto Y que debía tomar otro sendero Con dolor hacerte lo mejor para mí Obviando el maldito extendió su mano Sin volviera a ningún lado a Jesús he hallado Y cayendo de amor me ha aceptado Amiga Fue difícil para mí dejar de verte Como hermana yo quisiera hoy tenerte Una oración por ti levantaré Amiga Cuando quieras conversar cuenta conmigo No lo dudes si algo te falta en la vida Cristo te ama y sobre todo yo también Amigos Yo no quiero amigos Yo quiero hermanos Amigo mío hace tiempo que lloré sin consuelo Estaba ciega pero mis ojos se abrieron Y pude ver que el camino que seguía no era correcto Y que debía tomar otro sendero Con dolor Con dolor hacerte lo mejor para mí Confinándole en la fe que extendió su mano Sin volviera a ningún lado a Jesús he hallado Amigo Y cayendo de amor me ha aceptado Amigo Fue difícil para mí dejar de verte Como hermana yo quisiera hoy tenerte Amigo Una oración por ti levantaré Amigo Cuando quieras conversar cuenta conmigo No lo dudes si algo te falta en la vida Cristo te ama y sobre todo yo también Amigo 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 Gracias por ver el video.